Gente, voy a jugar más tranquilo la otra vez, ya saben que perdí como loco, así que voy a empezar con esto. Si pierdo, quizás recargue algo más, pero espero empezar a ganar desde el inicio. ¡Puta moro! ¡Hace un animal que hizo una cero! ¡Puta, ¿por qué?! ¡Oye, que me estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Oye, que raro! ¡Es el hombre, pegue! Mi rey, ahora relájate y disfruta del video. Hazte una, pues. Dale like y suscríbete. Ya estoy, ¿a qué vamos a jugar primero? Juega con mi Gampi, ¿ah? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, hay craps, Ivo! ¡Hay craps! Obvio que hay craps de animal, bruto. ¡Este es mi plata! ¿Quiere jugar a craps sin plata? Este es bruto, animal. No, no, no. Tengo la plata que he ganado de las apuestas de Dota. A ver, a ver, tenemos que estar atentos acá, porque este es el Speed Blackjack. ¡Mira lo que! ¡Ah, la mierda! ¡Se pide hasta morir! ¡Mira, oye! ¡Oh, y tu carta! ¡Oh, y tu carta! Mi carta, mi carta, mi carta, en todo lado. Todas sus cartas, primo. ¡Ah! ¡Alta! ¡Ay, ay, ay! ¡12! ¡Alta! ¡24! ¡Bien! ¡Bien, bien! Jueguen bien, ¿ah? No sean burros. ¡Ah, qué horrible! ¡Hala! ¡Adiós, Dios mío! ¡Ah, su madre, perro! ¡Tiene chica, tiene chica, tiene chica! ¡Tiene chica! ¡Tú la tienes chica, seguro el bruto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo sabías? ¡Tú la tienes chica o el burro! ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? Tiene cartas con 16, este simio. ¡Ah, puro! ¡Ah, todas las cartas con las que volaba! Bien, igual ganamos. Bien, güey. Ya estaba, ya. Listo, listo, listo. Empezamos con la recuperación. Este es el pavo a la tierra, el pavo a la tierra. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Qué gozo! ¡Vamos! Ya, tranquilos, tranquilos. Se gana una vez más y la siguiente perdemos. ¡Ah, su! Este mono es bruto, mira. ¡Uy! ¡Qué gozo! ¡Sin miedo! ¡Uy, bruto eres! Sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? Al éxito, al éxito. ¡Chica! ¡Alta! ¡Bien! ¡Eso! Tranquilo, se fue. Tranquilo, ya. Aquí es el pavo a la tierra, primos. Cuidado, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Por qué llamas al pavo a la tierra cuando no es? Ya toca después de tres ganadas, burro. ¡Cállate, bruto! ¡Cállate! ¿Tú tienes acaso... ¿Tú tienes una postura? No. Yo tengo el imán y el imán en la mesa. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Puta, amor! ¡Ah, su cuatro de tréboles era hoy! ¡No va más, por favor! ¡Mira! ¿Por qué piden? ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¡Ah, las abrieron! ¿Qué fue? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, su Mario! ¿Qué es esta mesa? ¡Otro que se abre! ¡Mira lo que me da, bro! Se abre de piernas. De piernas se está abriendo. ¡Puta, qué basura para darme esa mierda! ¡Mira, weón! ¡Ah, su Mario! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ahí está, pe! ¡Con tu código picante, pe! ¡A ver! ¡No jodas! ¡Mira la cartaza que tiene, weón! ¡22! ¡Ah, mierda! ¡Madre, qué picante, ah! ¡Con el código picante! ¡Con el código, obviamente, picante, pues! ¡Usu, mar! ¡Estamos on fire, weón! ¡Está maginta la flaca! ¡Usu, mar y Naruto! ¡Usu, mar y Naruto! ¡Usu, mar y Naruto! ¡Usu, mar y Naruto! ¡Ay, qué has hecho, mono! ¡Mira, cómo ha apostado el mono! ¡Ay, idiota, cállate! ¡Usu, mar y Naruto, burros! ¡Ya, mucho! ¡Estás ganando, bájale! ¡Qué burro! ¡Mira, el mono! Acá es el pago, este era el pago, qué bruto. Este era ya el pago. Mira, a mí me va a dar el 10. ¡Uy! ¿Ves? ¡Mono bruto! ¡Usu, mar y Naruto! La gente está que le pide stream a Olenka. Están que piden, ¿cómo? ¡Violenka 2! ¡Maltote, violenka 2! ¡Oh, ya empezamos! ¡Les dije, les dije burritos! ¡No, malogura, acaba de venir! ¡No, esto flaco es malogura! ¡Uy, doblo! ¡Uy, doblaste, mono! ¡Mono! ¡Eres Gosu! ¡Uy, mono! ¡Uy! ¡Uy, mono, 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 tranquilo! ¡Ya, ya, calma, calma, calma! ¡Uss! ¡Ussumaki! ¡Ussumaki Naruto! ¡Qué osu! ¡Ussumaki Naruto! ¡Ussumaki Naruto! ¡Ussumaki Naruto! ¡Ussumaki Naruto! ¿Qué están poniendo? ¡Alexito no! ¡Ussumaki Naruto! ¡Puta madre! Este mon es bruto Este es animal, ya nos cagó la suerte No, este ya es cagar la suerte Mono eres estúpido Este era el 4 del dealer Simio de mierda, mono Uy, André, ¿cómo cagas la mesa, weón? Que asco Se me ha ido Se me ha ido Que se te vaya la pinta Vuela, 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 vuela Uy, qué gusto Con el código picante, burros Bien, 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 André, buena jugada Buena jugada Bien, André, ¿por qué no juegas con mi chulapio? Mira Mira, bar perfecto Mira, mira cuánto le va a pagar El perfecto, mira El bar perfecto Soy estúpido ¿Por qué no le metí más? No tiene, burro, no tiene Sí tiene, mira, aposté 50 Qué gusto, gracias Tivo Cagada, siquiera tapa la opción de jugar de verdad Arriba, más fake Más bien, este es bruto Este es de verdad, estúpido Es de verdad, animal Es juego real Es plata real Animal Olenca, sin miedo al éxito Dice, sale su stream Y su OnlyFans Mono, ¿qué opinas? Pues si tú fueras su manager ¿Qué harías? Se amarga el mono Uy, el mono pasó ¿Qué haces? Este es burro Qué bruto Me ha hecho perder ese mono OnlyFans por fotos Iwo, si algún día harías OnlyFans Olengris Olengris Sería de un OnlyFans Pero no pez porno La gente cree que No, no, no Un OnlyFans Un OnlyFans Gossip Es con fotos de estudio Profesionales Claro, pues Podría ser O sea, gente No es malo En realidad Mira este malcriado Yo quiero ver su ano Dice Con un chulo Malcriado Ese es faltoso Baneado Baneado Baneamos, creo Uy, de nuevo Me he adivinado Estoy diciendo Sí tiene Esta se pierde No hace caso El mono bruto Mono bruto Así soy hoy Soy mucho Mono bruto No sabe jugar el mono Ya me di cuenta Ya, André ¿Qué hago con el que me está escribiendo Al inbox reclamándome Por el sorteo De las almohadas Que nunca has entregado Al toque Las almohadas Ay, mira este cagón Las almohadas De los espíritus Del Dota Mira, que rico Yo le voy a apostar Todo acá Que bruto Que rico Que rico Que rico Primito Mira lo que se burla Este weón Yo he dicho Así como dice El hombre pinga Que es rico Así dicho Para que este se burle Mira, ese faltoso ¿Por qué te burlas? Ya, ya te cagaste Obre pinga Ahora sí ya ¿Por qué te burlas Del dejo andino? Ya te cagaste Weón Ya te cagaste Chorrillano Ivo, Ivo Escucha Esa también se gana Esa también se gana Ya te cagaste Chorrillano Tranquilo, primo Esa también se gana Estoy chorrillano ¿Qué te burlas? ¿Qué se burlara Este chorrillano? Ya, escuchen Esa también se gana Qué orgullo Ser cusqueño De oro, mierda Uy, primo ¿Ves? Estoy diciendo, burro Estoy diciendo Tranquilo Mira, lo sobo al pelo Y ganamos Lo sobo al pelo Y ganamos Obvio Estoy diciendo Mira el mono Lo que se ha perdido Acá por lo menos El mono se ha perdido Unos 500 dólares Y acá yo me acabo De perder todo También Qué bruto Qué animal que soy pelo No puede ser Qué bruto Asumare Esta mesa Sí me está pelando Esta mesita Me está pelando Me hace acordar A la prima de Patrick La verdad Cómo me pela Se está pelando Ya, ya, ya Mi prima colombiana Sí, sí, sí Mira este malcriado El imán Lo jala El imán El imán El imán Ha sido el imán Jala hoy Se parece Pero también Un poco A las algas De tu primo Cómo me jala hoy Qué gozo Es que ¿Por qué estoy repitiendo Y no guardo mis besos? Soy bruto Soy bruto Verdaderamente Primo Misma zona Misma zona Vamos No 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 Horrible Pudiendo ganar más No le he puesto Mira amor Mira qué número ha salido Debo aumentar algunos Uy no Mira tenía el 4 Le he sacado Tenía el 4 ¿Le has sacado? Sí, le he sacado Le he sacado Son a 0 Te dije Ivo Mira lo que ha salido El 32 Hoy que canta primito Estás jugando como ratita nomás Está bien O es muy poco Mira de nuevo Lo que sale Oye ¿Por qué hace esto? Esto es low Mira cómo cambia de zona Qué rica zona Dios mío Hoy la hueona Está loca Cómo Cómo no tira así su bola Qué horrible Le voy a reclamar ahorita Bueno A esta vez Continuamos con el 12 No más por favor No más apuestas Ya primo Ivo El toque el toque el toque La del congrejivo Una sola Un solo dolor Mira No mi amor Si se puede ¿Has hecho al alien igual? Claro Blurro Todo o nada Mira lo que sale El 11 El 11 Mira el 11 Miren el 11 Su madre perro El imán nuevamente nos ha cagado Están intercalando esta bobana vecinos Tier vecinos Ya vamos a hacer un yolo Un yolo acá Vamos a ir esta de acá Y la próxima le vamos a ir Igual que la anterior Otra vez me ha cagado Uy a todos nos ha cagado Al ladito del 11 Vamos a salir ahorita vecinos Vecinos Yo sé Por favor sal tier Ivo Alenca Cuando el canal en Pornhub En Pornhub ¿Qué gasto? Mira acá va a salir vecinos El 11 Vecinos Mira no ha salido 6 Huérfano 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 No ha llegado a los vecinos Se ha quedado Se ha quedado Creo que nos vamos al otro Nomás Mala mano La flaca Mala mano Si Verdaderamente Acá es Acá es Acá es He dicho que iba a ser acá Go 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 primito Una apuesta fuerte Mira Una apuesta de antología Por ejemplo A ver a ver a ver A ver Vamos a ver aquí Vamos Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Si no el pelo No come El pelo se queda sin jamas Ya Ay No seas pendejo 31 33 Salió 33 Era una más Mira Sabía que tenía que llenarme de eso Aburrido Negro 33 Y justo ahí he hecho mi YOLO Yo me estoy yendo a la shit Ya primos Hora del YOLO Hora del YOLO YOLO Ojo 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 Negro Negro Sale Negro Sale Negro Si ganamos acá una Tenemos que jugar tranqui de nuevo O sea No vamos a poder recuperar Porque en ese en el YOLO Es donde se me ha caído todo Si gané 30 Pues Ojo 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 Ahí era que le meto a mi YOLO Que burro Le metí muy bajito Ojo 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 Que imbécil Que clase de YOLO es este amor Lo que acabo de hacer ahorita No tienes idea No tengo ni la menor idea De lo que acabas de hacer Uy Suena a cero Puta ¿Por qué? No puede ser ¿No tienes el dos primo? Si tengo el dos Pero justo le he ido tercera Y segunda docena Bro Ah lol La jugada de antología Podía Podía caer en el 21 Mira O el 25 O sea Debía ganar Pero no gané Pues perdí Por fin Buena Se puso bella Me olvidé de poner A la tercera docena Uy Eso no va a llegar Ay No Mira No le metí No le metí Que burro Se salió Mal apostado Creo Casi el 8 No El 10 También ahí estaba temblando Sale su rojo Negro ya Así que yo creo que sale su rojo La verdad 14 Va a salir ahorita 14 El rojo de J Balvin Va a ver la estupidez del hombre pinga Vamos a seguir su estupidez del hombre pinga Muy perfecto ¿Qué dice P14? Y su plata dice Te estoy diciendo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Eres idiota Burro Y con la ruleta Tengo el imán Te he hecho caso con 5 lucas Huevón Mira Mira lo que he ganado Por el hombre pinga He ganado 500 lucas Por el hombre pinga He ganado 500 lucas Por el hombre pinga Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Mis números Pues claro Carita de pasaporte Que lo ponemos ¿Ah? Obviamente Bien, bien, bien Avanza Bruto ¡11! Ahora sí El mono del mono Del mono Y cuando me voy a la otra ruleta De mierda Ya ves Por ir, Tepe Los números El número del mono Ahora Ahora toca el tuyo Tendría que salir el miego A ver Mi amor O sea Cuando me voy a la ruleta De mierda Sale mi amor Por simple lógica Tendría que salir mi número ¿No? Claro Por eso yo En esta No juego Esto es un buen momento No me voy a decir Esto es un buen momento Muy bien Hombre pinga La hiciste bien Muy bien Hombre Yaga Muy bien Bien Hombre Yaga Así soy Así soy Primito Así soy Me encuentra en mis redes sociales Como Patricas No me lances un hueco Por favor No me lances un huequito Por favor Primo Lanza mi número Parece No puede ser No puede ser No puede ser A uno De mi número Al lado De tu número Al lado Al lado El 29 Primo Y Ah Casi Casi se cumple la profecía La profecía Casi 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 Ya Acá Acá Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Ya no hay para la comida de Oz Ya no hay para nada Ya no hay para nada Ya weón Vamos, vamos, vamos Esme la fe Esme la fe No Esme la fe Esme la fe Cada vez Sopa, sopa, sopa Sopa Cada vez que le ha puesto harto Se pone pacante Sopa, sopa, sopa No jodas 21 Ay Maldito 21 Weón Puta, qué sudadera de pieza Weón Qué horrible número Weón 17 Qué sudadera de pieza Mira cómo ha regresado Weón Uff Paso A la fuerza Recupera mi platita Weón A ver Vamos a ir un all-in A los A los negros A ver No puede ser Weón Ya tocaba Ya Tres, amor Mi número Pero no le he puesto Le he puesto A los Negros Mira Otro A ver Este All-in Qué nos dice Pues este All-in Un saludo Para Violenta 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 Mira Mira Se ha salido Se ha salido Del 8 Te estoy diciendo Pierdo Te estoy diciendo Primo Pierdo Puta En esto No le hagas Mira, 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 mira Mira, mira 24 8 4 23 Oye Ya Ahora toca Mal jugado Mi ruleta Me despido Vecino Toca a su vecino Primo Me despido Pelucer Estamos en cero Ya, ya ¿Los pelaron? Ya nos pelaron Asco, madre perra Acco, millora Apoyos Ah T echo G El Gracias.